Le vamos a presentar la historia de Maribel Ayala Ramírez, quien lucha para que la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, le pague su pensión, a la cual fue beneficiaria desde hace varios años. A raíz de la muerte de mi madre, yo tenía alucinaciones visuales y auditivas, me dio diabetes y quedé ya medicada de por vida. Ella fue diagnosticada con graves problemas que requieren atención y medicamento constante. Nunca imaginó que dejaría de trabajar en el Servicio Postal Mexicano, el cual pensaba que duraría hasta la vejez. Hace dos años, todo indicaba que su pensión sería pagada en tiempo y forma, pero al final todo quedó en falsas esperanzas. Platica con tristeza que solo recibió un primer pago de sueldos atrasados y un primer pago de pensión mensual. Después de eso, no ha visto un solo peso. Pero resulta que después de darme la primera pensión, en el mes de enero del 2015, ya no me vuelven a depositar nada. Debido a su enfermedad, le habían informado que solo le darían el 35% de la pensión que le correspondía por ley. Pero pasados algunos meses, se enteró que otras personas con los mismos problemas ya recibían el 100%. Y ellos aprovecharon de que mi situación mental no estaba bien y yo no leía lo que firmaba. A mí nada más me decían firme y ponga la huella. Pide que las autoridades pongan atención en su problema y que se le otorgue el 100% de su pensión. Con imágenes de Aaron Herrera, Ricardo Gaitán, a quien corresponda. ¡Gracias! Gracias por ver el video.